TVE renueva a Javier Cárdenas y triplica el presupuesto destinado para cada programa de hora punta. En su nueva etapa, hora punta contará con varios cambios en su formato. La dirección de RTVE tiene pendiente la aprobación de las nuevas entregas de hora punta, el programa de Access Prime Time de la UNA presentado por Javier Cárdenas. Con la celebración del Consejo de Administración el próximo 30 de mayo, se dará luz verde al proyecto, lo que supondrá que Cárdenas permanezca en la cadena pública hasta finales del año 2018. La nueva temporada de hora punta tendrá menos entregas que la anterior pero su duración será mayor, teniendo así un total de 13 emisiones de 60 minutos, según Blooper. Si todo avanza según lo esperado y RTVE aprueba el proyecto, cada programa pasará de tener un presupuesto de 40.000 euros por entrega a 150.000 euros, lo que supone más del triple de inversión por parte de la corporación pública. Además de esto, tal y como ha podido confirmar Fórmula TV, el presupuesto no sería la única novedad en hora punta. El programa pasaría de emitirse de lunes a jueves a ser semanal debido a que a Javier Cárdenas cada vez tiene más complicada la tarea de compatibilizar su trabajo en la radio con su trabajo en televisión. Cambio de franja Fórmula TV también ha podido confirmar, según recoge el medio antes citado, que la emisión de hora punta a partir de septiembre cambiaría de franja, pasando de la chisprime al late night de la cadena pública. Según la parrilla de la UNA, cabría la posibilidad de que hubiera más de un programa semanal y de que, incluso, el programa se hiciera un hueco en el prime time de la UNA.